Esta mujer vecina del barrio Villanueva, al norte de la ciudad, asegura que el pasado domingo vehículos de la Policía Nacional arrasaron con el cableado eléctrico de su vivienda, causando un daño que por poco acaba en tragedia. El domingo en la tarde pasó una turbo de la policía, pero iba tan rápido que no alcanzamos a coger el número de la placa, pero reventó el cable de la luz hacia la casa. Ese tubo por donde baja al contador lo partió. Después como a las 8 iba otra y ya el cable estaba, pues sí, tenía ondas bajas y los muchachos que estaban ahí en ese frente le dijeron que no podían pasar porque el cable estaba muy bajito y volvía y se lo llevaba. Pues yo en el momento ya yo me iba a acostar y salí a decirles que me habían dañado eso, que por favor me hicieran el favor de que llegaran y me mandaran a arreglar eso porque eso podía ser corto arriba en el techo. Ante los hechos que se relatan, la ofendida buscó a la autoridad de policía e incluso a la empresa de energía para que el daño fuera reparado, pero no halló eco y como consecuencia de ello su vivienda quedó sin fluido eléctrico. No tenemos luz desde el domingo en la noche. La electrificadora me dice que ellos ese daño no lo arreglan, que eso lo tiene que arreglar la policía o de parte mía. Pues yo no lo puedo mandar arreglar porque eso cuesta plata. La verdad vale bastante porque ya un señor me hizo la cotización y eso se va bastante alto. Yo lo que le hago el llamado al comandante de la policía es que por favor vayan a mirar el daño grande que me hicieron en la casa. Yo tengo niños pequeños, tengo una hija que se enferma y yo necesito la luz en la casa. Entre tanto la mujer danificada espera que se haga justicia y quien hizo el daño a su vivienda responda por la restauración del servicio de energía eléctrica porque ella no cuenta con los recursos económicos para pagar el arreglo.